Muchísima expectativa, porque este espectáculo que estoy trayendo y desaltando el camino es realmente lo más personal que he hecho hasta ahora en mi carrera. Siempre trabajé en grupos, digamos de alguna manera cobijado dentro de un grupo, sea Arcoíris, Olumna, Web Picnic, hace ya años que trabajo, soy productor, pero trabajo y toco bajo fondo. Pero bueno, si bien tengo cuatro álbums solistas, que he hecho a través de mis 50 años en la música, dos de canciones, uno que se llama Santa Olalla, de principios de los 80, y otro que se llama Gas, de los 90, y dos instrumentales, Don Rocco, que es el que me abrió las puertas del cine de alguna manera, y Camino, más reciente. Ninguno de esos álbums nunca fueron presentados en vivo, por distintos motivos, por H o por B, nunca se dio de que los presentaran. Entonces, bueno, finalmente a los 67 años lanzo mi carrera como solista. Por primera vez realmente estoy tocando canciones que nunca algunas de ellas habían sido tocadas en vivo, jamás. Entonces, es una cosa realmente mucho más personal de todo lo que he hecho hasta ahora, y por lo tanto también implica, no sé si un riesgo, pero una cosa de un terreno desconocido, ¿no? Muy distinto cuando la gente viene a escuchar una música que ya conoce, canciones, hits conocidos. Y otra cosa es cuando uno se asoma al mundo, a la música de una persona que por ahí lo conoce de nombre, o conoce una producción, o conoce alguna cosa, alguna cosa de una película, o de alguna banda que he producido, o del videojuego. Hoy en día tengo un público de chicos de 10, 11, 12 años, que son fans míos, y que lo único que conocen es la música del videojuego. Entonces es muy interesante también eso que pasa con el público, porque, no sé, creo que hasta ahora, en todos los lugares donde he tocado siempre, el público es muy heterogéneo. Encuentro gente de mi generación, y después para abajo, hasta 10, 12 años, ¿no? Porque pasa por todas estas cosas que han ocurrido en mi vida, desde las producciones, hasta mis discos, hasta el videojuego, hasta las películas. Entonces estoy con realmente mucha expectativa. Siempre México, bueno, es un lugar que, en lo personal, quiero muchísimo. Me siento de alguna manera mexicano también, o sea, siento que he incorporado mucho de eso a mi vida. He trabajado muchos años acá, y fui parte, creo, de una movida que afectó culturalmente a este país, en esa década, digamos, entre los 80 y los 90. Y también, no solamente por el tema de la música, sino también por mi relación con Alejandro González Eñárritu, con el cine mexicano, y hoy en día también con Guillermo del Toro. Entonces, siento una tremenda conexión con este lugar. Por lo tanto, es, digamos, de los lugares donde me estoy presentando, un lugar clave para mí. Así que, por lo tanto, sí tengo muchas expectativas. Primero, creo que tiene que ver también con el momento que se está viviendo en el mundo en general. Dejemos de lado que creo que estamos viviendo en el mundo un momento de transición. Pero también en el rock, digamos, en esa música alternativa, esa música que los jóvenes en un momento eligieron mundialmente para expresar su visión, digamos, del sistema, sus preocupaciones, digamos, con el medio ambiente, las frustraciones, ¿no?, de vivir a veces en una sociedad excluyente. Bueno, todas esas cosas que los jóvenes, de alguna manera, tomaron el rock. Cuando el rock, digamos, perdió el rol, dejó de ser rock and roll, y se convirtió en rock y se convirtió en la música aquella de la generación de Woodstock, con la cual íbamos a cambiar el mundo, y pensamos que íbamos a cambiar el mundo con la música, donde coexistían gente como Jimi Hendrix y Donovan, o sea, un tipo con una guitarra eléctrica al mango y otro con una guitarra acústica. Y es porque esa música, realmente, se convirtió como una especie de folclore de los jóvenes del mundo. Y a partir de ahí, todas nuestras propuestas, las propuestas que hicimos desde Latinoamérica, con identidad, que siempre para mí fue un tema muy importante, el tema de no solamente cantar en nuestro idioma, sino también tocar en nuestro idioma, ¿no? Entonces, bueno, casos como, obviamente, el de Café de Cuba, ¿no?, o como el de Arcoíris, en el que empecé yo, que está muy en ese mismo tema, creo que le dieron identidad al movimiento, y vivimos esos años, que decía, los 80 y los 90, que fueron los años realmente pico de gloria, donde la música también, y a través de los discos, en los cuales mucho yo tuve la suerte de participar, lo pusimos en el mundo, ese rock en español, digamos, ¿no es cierto? Creo que hoy en día, no solamente el rock en español, el rock en general, está en un momento como de latente, ¿no? Lo he visto antes también, o sea, he visto cómo las corrientes bajan y suben dentro de esta música, creo que un poco lo que está pasando es eso. Pero no dudo que en este momento hay, en algún garage, en algún dormitorio, chicos creando una nueva música, y de hecho, están ocurriendo cosas muy interesantes también, quizás todavía no tan propulsadas. Vengo de Ecuador, por ejemplo, ahora, donde hay un artista fascinante, que se llama Mateo Kirman, que probablemente propone una cosa súper, súper interesante y nueva. En Argentina se ha dado un fenómeno muy lindo, en una provincia, otra cosa nueva, generalmente todas las cosas salen de Buenos Aires siempre. En este caso, en la provincia de Mendoza, hay toda una movida súper interesante con grupos como usted señale, Meló, como Luca Bochi, como Perros on the Beach. Entonces, creo que si bien estamos en un momento en donde, digamos, la música generalmente está ahora tomada por un género más urbano y otro tipo de expresiones, creo que se está gestando una nueva generación de música alternativa. Propuestas alternativas. Y he construido mi carrera en base a siempre a esa misión de algo diferente, de algo que tiene una propuesta diversa a lo que generalmente se consume. Siempre también pensando que muchas veces los medios y el establishment, de alguna manera, a veces, no digo siempre, pero a veces, hay una especie de reducción del público, de pensar que la gente solamente está lista para consumir un cierto tipo de música, un cierto tipo de arte. Y no es así. Yo soy convencido que la gente, si bien hay música o muchas cosas que también, como los vasos, son descartables, se usan y después se tiran. Y también sirve eso. También la gente sabe, creo, apreciar otras cosas. Y bueno, mi carrera, vuelvo a decir, está construida en eso. Tanto en el mundo de la música de los discos como en el mundo del cine, donde siempre trabajaba en películas que no representan exactamente el status quo, digamos, hollywoodense o del cine comercial. Y bueno, hasta en el videojuego, porque también The Last of Us no es el prototipo común de juego, sino que es un juego bastante original, diferente. Así que siempre ha sido, es, y creo que será difícil siempre, de alguna manera, tratar de mostrar algo que sea diferente, pero no es imposible, o sea, es totalmente posible. Y creo que cuando las propuestas que uno trae son relevantes, siempre, de alguna manera, conectan con la gente, terminan conectando con la gente.